Hola, yo soy Alex, este es mi canal, bienvenidos si eres nuevo. Hoy os traigo el vídeo de todo sobre mi pelo porque siempre me hacéis preguntas, siempre me lo pedís, así que por fin, aquí os lo traigo. Tengo aquí unas preguntitas que he encontrado por internet, así que creo que me van a ayudar. La primera es, ¿qué tipo de cabello tienes? Graso, mixto, seco, normal. Yo creo que lo tengo normal. Mi teoría es que si te lavas el pelo cada día, se te engrasa mucho más fácilmente, en cambio si lo haces un día sí, un día no, o incluso dos días, el pelo se acostumbra y no crea tanta grasa porque no la necesita. De hecho yo creo que el pelo crea más grasa cuando lo lavas cada día, porque como está más seco de lo normal por lavarlo, tiene que crear esa grasilla para que no se quede demasiado seco. En alguna parte he leído que es así. Obviamente la primera vez que lo haces sí que está grasoso porque está acostumbrado a que lo lavaras cada día, pero al cabo de unos días se acostumbra. Define básicamente cómo es tu cabello natural, rizado, ondulado, liso, fino, grueso. Pues mi pelo es fino, me parece. Yo de pequeña lo tenía muy liso, aunque a medida que me he ido haciendo mayor lo he tenido bastante ondulado. No diría rizado, pero ondulado. Pero ya veis que ahora que lo tengo largo lo tengo bastante más liso, porque con el peso del pelo se ha ido cayendo y cada vez lo tengo más liso. Ahora no llevo nada tan natural, ni me lo seco ni me lo plancho. ¿Cuál es el color natural de tu cabello? Pues el color natural de mi cabello es este, porque nunca me lo he teñido. Lo único que me he hecho ha sido hacerme un poco de balayage en las puntas, que me lo hice yo misma. Y por cierto hay un vídeo en mi canal, es un blog, os lo dejaré por aquí abajo. Y es lo único que hice. Con un kit de estos que te compras en el súper me decoloreé las puntas un poco. Y este verano me he puesto un poco de camamila en el pelo y se me ha aclarado un poquillo las puntas. Pero de raíz hasta aquí no tengo nada químico. ¿Qué te gusta más de tu cabello? Pues me gusta que es largo, que es bastante domable, digamos, que enseguida me hago cualquier cosa y se me queda bien. O me hago una coleta y no se me queda la marca. Si pudieras hacerte algún cambio, ¿cuál sería? Pues me gustaría, y siempre lo he querido hacer, pero nunca me atrevo, hacerme el balayage, pero mucho más arriba y mucho más rubio. O sea, las puntas muy rubias y esto más degradado, así, me encantaría. Pero no me atrevo porque nunca me he tocado el pelo así en serio y hace seis años que no voy a la peluquería y no me atrevo a hacerme nada. Vale, y la pregunta del siglo sería, ¿cómo haces para tener el pelo tan largo? Esa es la pregunta que más me hacéis y la respuesta es súper simple, no cortándomelo. Hace muchos años estaba por YouTube mirando también vídeos de cómo hacer que tu pelo crezca rápidamente y cosas así. Y vi una chica que decía, no te lo cortes. Eso sí, tienes que aceptar que lo vas a tener más dañado que una persona que se lo corte más. Porque como más te lo cortas, pues más tienes las puntas saneadas y todo. Pero claro, el problema es que si te cortas las puntas, luego lo que te vuelve a crecer, te lo vuelves a cortar, que son las puntas. Mi historia de mi pelo, digamos, es que hace seis años fui a la peluquería, me lo corté por aquí. Porque yo antes, cuando en mi época de primero o segundo de la ESO, me lo planchaba cada día, cada día, cada día. Y lo tenía súper dañado. Así que decidí cortármelo para sanear, lo corté por aquí, súper cortito, os pondré una foto. Y entonces, desde ese día no he vuelto a ir a una peluquería, seis, cinco años, ya os digo, más o menos. Y me ha crecido, pues, todo esto. Ya sé que seguramente no será el truco más sano, más recomendable. Eso sí, yo tengo las puntas bastante hechas mierda. Eso también hay que decirlo. Y yo me veo el pelo y no es tan bonito y tan brillante como el de una chica que lo tiene súper sano. No, pero bueno, lo tengo largo. Todo no se puede tener. Hay gente que sí, hay gente que tiene el pelo súper largo y súper brillante y no sé cómo se lo hacen preguntárselo a ellas. Pero yo, este es mi pelo y es el que tengo. También sobre la historia de mi pelo así un poco en general, os contaré que cuando iba primero de la ESO, me rapé un lado de la cabeza. Os dejaron una foto por aquí porque se me fue la castaña, me dije, va, me quiero rapar un lado y me lo hice. Y la verdad es que me alegro de haberlo hecho porque pude probar lo que era. Y a mí me gustaba, aunque la gente me decía que estaba loca, a mí me gustaba. Y nada, aparte de eso, he llevado flequillo de pequeña, pero no mucho tiempo porque no me gustaba. De pequeña siempre tenía el pelo súper cortito, mi madre me llevaba con el pelo cortito y con el flequillo así como un telón del teatro. Así, cuidados y tal del pelo. La verdad es que yo no me cuido mucho el pelo en sí, no me pongo muchas cremas ni nada. Simplemente utilizo un champú y una mascarilla. Muchas veces me preguntáis, ¿qué mascarilla usas? ¿qué champú usas? Voy variando. De hecho, vi un vídeo que recomendaban que fueras variando de champús, que era más bueno porque si no el pelo se acostumbra. Yo normalmente uso los que ponen repair, porque como tengo el pelo, pues eso, que no me lo corto hace mucho tiempo. O los de liso asiático, o los de queratina, cualquiera de estos, de la marca que sea. Para mí lo más importante es que huela súper bien, porque me encanta que el pelo me huela bien. Y luego, pues la mascarilla, normalmente me la compro a conjunto, en plan, de la misma marca y de la misma gama de repair, pues las dos cosas iguales. Me pongo, cada día que me lavo el pelo me pongo mascarilla, porque si no lo tendría súper seco, las puntas. Bueno, y lo típico que ya sabéis, que es muy malo secárselo, planchárselo, que si os lo cortáis mucho no pasa nada, porque lo vais saneando, pero si no, yo si me lo hubiera secado mucho o planchado mucho no lo tendría así. Entonces yo lo que he intentado es, casi nunca me lo seco, solo me lo plancho para alguna boda o para alguna cosa así especial, y a lo mejor algún día si me queda el pelo muy muy feo, me plancho como estos, los pelillos que están por aquí. ¿Sabes? Eso que a veces queda un poco raro. Y básicamente ese es el único truco que os daría, aparte de poner muchos aceites, mascarillas, lo que sea. Seguramente vosotros os cuidéis mucho más del pelo que yo. Y no hace falta que diga que hay mil tipos de pelos, y que el mío es uno, y que el vuestro será otro, y que yo conozco chicas que se planchan el pelo y se lo secan cada día, y les crece súper rápido, y lo tienen maravilloso. Yo tengo esta medida de pelo desde hace un año o dos, que lo sigo teniendo de esta medida, no me ha crecido más. ¿Por qué? Porque al no cortármelo, sí que crece, porque desde aquí, o sea, el pelo aquí está hidratado y crece, pero se rompe mucho más fácilmente al estar tan poco cuidado. Nada, que hay muchos tipos de pelos, y que todos son súper bonitos, y que tenemos que amar todos los pelos. Y nada, hasta aquí mi vídeo sobre mi pelo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejadlo en comentarios, darle a like, suscribiros. No olvidéis seguirme también en mis redes sociales, en mi Instagram, que siempre colgo stories informando sobre cuando colgaré vídeo. Que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!